Hola a todos bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 19 para mis estudiantes de primer grado esta clase corresponde a la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre antes de empezar por favor lean bien la guía de trabajo autónomo para que entiendan qué vamos a hacer en la clase de hoy en las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo la primera pregunta dice te gustan las clases en las que se pide trabajar junto con tu familia y la segunda pregunta es qué opinas de los cuentos cuando incluyen efectos de sonido hoy vamos a trabajar en un cuento que se llama la granja pero lo bonito de este cuento es que tiene los efectos de sonido que pasan durante la historia yo voy a tratar de contarla y ustedes van a poner atención a esos sonidos que hay en cada parte del cuento para que después puedan hacerlos mientras yo los cuento el cuento dice así había una vez un patito que vivía en una granja con sus papás y el resto de los animalitos el patito paquito era muy pequeño por lo que todavía no había conocido a los animales de la granja un día por la mañana su mamá se fue a dar un baño y fue entonces cuando paquito aprovechó para irse a dar un paseo por la granja para hacer amigos apenas salió se encontró con un animal muy grande que casi lo maja con sus patas pon 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 el patito se asustó y le dijo no me comas no he hecho nada jajaja no te voy a hacer nada dijo la vaca mientras paquito hablaba con la vaca se acercó un perro guau 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 le preguntó que hacía allí sin su mamá y él le contó que quería hacer nuevos amigos el perro le dijo acompáñame vamos a conocer a otros animales yo iré contigo para que no te pase nada llegaron a un lugar donde había mucho alimento para animales y olía un poquito mal se oía el perro le contó la historia y el caballo dijo que fueran a casa de doña mariana una gallinita que acababa de tener pollitos y también querían hacer amigos así que se fueron para allá llegaron allí y tocaron a la puerta toc 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 y doña mariana dijo co 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 y les invitó a conocer a sus pollitos paquito y ellos se hicieron muy buenos amigos pero se hizo tarde y se puso a llover doña mariana cogió su paraguas y acompañó junto con sus pollitos a paquito hasta su casa por el camino cantaban alegres esta canción y colorín colorado este cuento se ha acabado espero que les haya gustado el cuento ahora voy a explicarles los sonidos que ustedes tienen que hacer en la primera parte nada más tenemos que hacer el sonido del pato que va a ser cua cua dos veces cua cua luego vamos a seguir y cuando el pollito sale de la casa se va a encontrar con la vaca y vamos a hacer el sonido de las patas de la vaca que va a ser cuatro veces pon 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 y luego vamos a hacer el sonido de la vaca que se ríe que es jajaja tres veces jajaja cuando el pollito está hablando con la vaca el perro se va a acercar entonces el sonido que tenemos que hacer ahí es el ladrido vamos a decir tres veces guau 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 luego el perro se va a ir con paquito el pato a conocer más animales y van a ir al establo donde está el caballo ahí vamos a hacer el sonido del caballo que es ni el caballo les va a decir que vayan a donde mariana la gallina entonces tienen que tocar la puerta vamos a sonar cuatro veces toc que sería toc 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 y doña mariana la gallina va a contestar cococo tres veces cococo y por último vamos a hacer el sonido de la lluvia que es un solo sonido muy largo y al final cantamos la canción que es patos pollos y gallinas van corriendo por el gallinero están perseguidas barbaramente por el patrón por el patrón yo voy a poner aquí en la pantalla bien grande las palabras que corresponden a los sonidos que tienen que decir en el momento que los tienen que decir ok solo que esta vez yo voy a ir contando el cuento y ustedes van a hacer los sonidos voy a dejar el espacio yo no voy a hacer nada y ustedes hacen los sonidos ok había una vez un patito que vivía en una granja con sus papás y el resto de los animalitos el patito paquito era muy pequeño por lo que todavía no había conocido a los animales de la granja un día por la mañana su mamá se fue a dar un baño y fue entonces cuando paquito aprovechó para irse a dar un paseo por la granja para hacer amigos apenas salió se encontró con un animal muy grande que casi lo maja con sus patas el patito se asustó y le dijo no me comas no he hecho nada no te voy a hacer nada dijo la vaca mientras paquito hablaba con la vaca se acercó un perro le pregunto que hacía allí sin su mamá y él le contó que quería hacer nuevos amigos el perro le dijo acompáñame vamos a conocer a otros animales yo iré contigo para que no te pase nada llegaron a un lugar donde había mucho alimento para animales y olía un poquito mal se oía el caballo el perro le contó la historia y el caballo dijo que fueran a casa de doña mariana una gallinita que acababa de tener pollitos y también querían hacer amigos así que se fueron para allá llegaron allí y tocaron a la puerta y doña mariana dijo y les invitó a conocer a sus pollitos paquito y ellos se hicieron muy buenos amigos pero se hizo tarde y se puso a llover doña mariana cogió su paraguas y acompañó junto con sus pollitos a paquito hasta su casa por el camino cantaban alegres esta canción y colorín colorado este cuento se ha acabado ahora en el cuaderno de música vamos a hacer un dibujito que se ha relacionado con el cuento que nos aprendimos hoy dibujar la granja el patito la vaca y los amigos que conoció vamos a pasar ahora a la sección 4 donde están las preguntas para auto regularse y evaluarse les recuerdo que esto es una auto evaluación o sea que no tienen que mandarme la misma es nada más para que ustedes se evalúen como estuvieron durante la clase las etapas del proceso del indicador del aprendizaje de la clase de hoy son las siguientes la inicial dice realiza un listado de nombres de animales que producen sonidos el intermedio imita sonidos de animales con la voz a partir de sus propias potencialidades y por último el avanzado dice utiliza el medio oral para comunicar las sensaciones que le producen los sonidos de los animales las evidencias que me tienen que mandar para la clase de hoy que es la número 19 son las siguientes la primera es un audio en el que me muestran cómo imitan los sonidos que aparecieron en el cuento y además me tienen que decir en qué etapa del proceso creen que están si la inicial intermedia o avanzada recuerden decirme su nombre y sección para saber quiénes son y esa sería la clase de esta semana espero que les haya gustado mucho porque a mí también me gustó los espero la próxima chao